Resumen de noticias. Robo 21, la nueva gasolina que comenzará a distribuirse este jueves. Su precio es de 4 bolivianos con 40 centavos el litro. Emergencia en el transporte. Rechazan la nueva gasolina. En los surtidores desconocen sobre el carburante. Diprobe en acción. Recuperan dos vehículos en laca y detienen a un peruano ladrón de motocicletas. Joven asesinada. La familia dice que fue feminicidio. El abogado del acusado dijo que fue un robo. Internet sin licencia y sin filtros de seguridad. La intendencia sanciona y dueños alegan que son nuevos. Monedas conmemorativas. Una con la imagen de Eduardo Avaroa y la otra el puerto de Cobija. Y Messi. Argentina cae en un amistoso frente a Nigeria. Australia vence a Uruguay e Inglaterra. Empató con Brasil. Todo esto y mucho más en La Revista. Resumen de noticias.